Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Los saluda María Eugenia Bermúdez Flores, su facilitadora desde la ciudad de Puebla. Bienvenidos a la tercera sesión del módulo 4 Textos y Visiones del Mundo. Como ustedes habrán dado cuenta, seguimos con el análisis de los textos literarios, pero esta semana vamos a dedicarle al subgénero novela. Recordemos el esquema de la semana anterior, cuya función es referencial. El emisor remite a una historia exterior, aunque participe o no. El propósito es relatar la historia, narrar los hechos. Esta semana van a hacer el análisis de la novela, tanto de la estructura, uso del lenguaje, pero a la vez también van a hacer una reseña de la misma. Para esto vamos a comenzar con nuestro foro Literatura y Sociedad, que va a apoyar la elaboración de la primera actividad. Así es que comenzamos, chicos. El foro debate se llama Literatura y Sociedad, y si ustedes ya comenzaron a leer la obra Tropa Vieja, del general Urquizo, y han comenzado a revisar la primera actividad, que es análisis del texto literario, que es el análisis de la novela, se darán cuenta de la conexión que hay entre la obra literaria y su contexto de producción. Dicho de otra manera, ¿qué conexión hay entre literatura y sociedad? Hay una relación muy importante, de hecho, la obra literaria depende del contexto de producción. Este contexto de producción incluye un contexto sociocultural, donde vive el escritor. A propósito de esto, Generación 11, comparto aquí una breve aportación que les va a servir. Y para los chicos que aún no han comenzado con foro debate, yo les recomiendo comenzar a redactar en conexión con la obra literaria, de generar Urquizo y el contexto de producción, porque desde este foro debate ya vamos construyendo la primera actividad. Comparto mi aportación para Generación 11. La relación entre literatura y sociedad es de influencia recíproca, pues el emisor, el autor, escribe y comunica sus ideas en conexión con las creencias y demás elementos culturales de la sociedad en la que vive en un contexto histórico determinado. Asimismo, la obra literaria es un puente entre la experiencia personal del escritor y las relaciones sociales en las que el autor socializa y participa. Esto puede provocar un impacto en los lectores, tanto para apoyar o desvalorizar la reproducción del texto y adquirir más conocimiento en la sociedad. Y si vamos un poco más a esta conexión en la sociedad y en la compra de textos, algunos textos son más vendidos en ciertas sociedades que otros. Por eso las editoriales cambian el título según el lugar de venta. ¿Por qué? Porque va a depender también la recepción de este texto en la sociedad a la que se está presentando. Ok, chicos. Entonces, desde aquí comenzamos a ver la relación que hay entre los contextos del autor con la obra literaria. De ahí el título de foro debate, literatura y sociedad. Ahora, seguimos construyendo nuestra primera actividad con el segundo foro debate. El segundo foro debate lleva por nombre Ideas Sociales y Políticas en Tropa Vieja. Ahorita mis estudiantes están dando tiempo para leer los dos capítulos, aunque yo sé que les va a suceder lo mismo que los textos desde la primera semana. Se van a enganchar con el texto y van a querer leer más adelante. Disfruten de la obra. Para apoyarlos a identificar las ideas políticas y sociales, yo les presenté esta tabla en el foro de clase, donde les estoy poniendo unas preguntas cuya respuesta les va a permitir identificar ideas filosóficas. En Ideas Sociales estoy poniendo unos temas, unos grupos sociales para que les permite identificar estas ideas y también en Ideas Políticas. Ok, solo voy a mencionar una de cada una. Ejemplo, en Ideas Filosóficas yo les coloqué, esto es como una guía para que ustedes puedan investigar y detectar las ideas. Ejemplo, yo puse, filosofía de vida y del trabajo. ¿Qué es la vida en el campo? Segunda pregunta, ¿cuál es el sentido de la existencia de espiridios y fuentes? Ahora, para Ideas Sociales, ¿cómo puedo identificar estas ideas? Buscando, analizando las formas de convivencia y el uso del lenguaje de esta región. También la forma de convivencia en la comida, en las fiestas, y una borrachera que se desencadena una serie de eventos desafortunados. También podemos ver ese uso del lenguaje en tradiciones y cantos. Y si todavía analicemos más esos cantos, pues ustedes ya sabrán que va a haber figuras retóricas. Los grupos sociales que se dan en la hacienda. Otra jerarquía que es la militar y qué relaciones hay en cada uno de estos grupos. El grupo excluido de la sociedad que es el soldado del EVA. Y ustedes pueden identificar muchas más. Aquí yo solo les pongo una guía que les va a permitir ir descubriendo esas ideas, pero claro, puede haber muchas más. De eso se trata, de que ustedes hagan su análisis. Políticas. Identificar cuál es la situación política de nuestro país en la obra literaria me va a permitir identificar qué ideas políticas. Aquí yo les puse unos ejemplos. Aquí como tal, yo estoy poniendo unos ejemplos que me van a permitir extraer el tipo de gobierno y la ideología del autor. En Tropa Vieja como tal, los personajes, cuando conversan, cuando se narra en forma de diálogo, como tal, si ustedes ya empezaron a leer, se habrán dado cuenta que no menciona el nombre de alguna ideología. Pero por los diálogos, por estas oraciones, yo puedo extraer qué tipo de ideología está compartiendo el general Urquizo en su obra. Por eso yo les ponía estas ideas, estas oraciones, y de aquí podemos extraer entre líneas. Primero, qué situación política se está dando, cuál es la ideología del sistema de gobierno, pero también cuál es la ideología que está representando un soldado de leva y cuál es la ideología del autor. Y yo les puse este esquemita, generación 11, si les puede servir, retómenlo para que les sirva de guía. Porque, quiero repetir, foro clase es muy importante este análisis, porque este análisis se va a integrar a la primera actividad. Y si ustedes lo tienen bien hecho, ya están construyendo su primera actividad, que es el análisis de Tropa Vieja. ¿Ok? Que es esta novela de la revolución. Ahora, aquí yo les puse el esquema. ¿Cuál sería el ejemplo de cada uno de ellos identificado en la novela de la revolución? Vean, muchachos, este ejemplo. Tomé ideas filosóficas. ¿Cuál es esa idea? La filosofía de la vida y del trabajo sería la idea. Y voy a responder cuál es el sentido de vida de un peono campesino. Entonces, recordemos nuestros ejemplos de análisis anteriores. Ya identifiqué qué idea filosófica quiero. Ahora la busco en el texto y copio el fragmento del texto que me está dando respuesta a esta pregunta. Esta pregunta es del tema de filosofía de la vida y del trabajo. Se veían blanquear a los peones agachados sobre las matas en el azadón, bien escarmentados con mi ejemplo y pensando seguro que aquella vida no había de tener remedio nunca. Deudas de los abuelos que pasaban a los padres y a los hijos. Única herencia de los mexicanos pobres. De sol a sol, de día con día y año con año, hasta acabar con la vida, hasta que Dios quisiera. Y Dios estaba muy alto y no veía para abajo. Entonces, vean, chicos, cómo en este fragmento ya identifiqué esa idea filosófica dando respuesta a esa pregunta. Vean este ejemplo. Y así yo se los puse en el foro clase que así me lo presentaran porque así lo han estado trabajando sus análisis literarios. Ejemplo, recordemos tipo de narrador, narrador protagonista y coloco un fragmento del texto que me permite a mí ver que están analizando el texto y están identificando el tipo de narrador. De la misma manera en foro clase. Identifiquen en una oración la idea filosófica, pero me la van a identificar en el texto. Y esto les va a servir de mucho, repito, para la primera actividad porque ya la comienzan a armar. Ahora vayamos a otro tipo de idea. Ideas sociales. Grupo excluido e invisible. Es un soldado de la leva. Y vean cómo ya identifica este grupo social a este soldado en el fragmento. Y yo a cargar el mácer como Lucas Pérez, que también se lo llevaron de soldado y perdió la tierra para siempre. Se lo llevaron hasta el fin del mundo, más allá de Yucatán. Y por allá estaba enfermo de fríos o creo que se había muerto. Y ya identifiqué una idea social. A lo mejor algún otro me dice, yo voy a identificar en ideas sociales las formas de relacionarse. La forma de establecer relaciones humanas entre los soldados de leva, pues va a investigar en su textito y me va a pegar un fragmento que me permita identificar cómo es la forma de relacionarse entre los soldados de leva o entre los soldados de leva y los jefes de alto mando, que era la tropa vieja, y soldados de leva eran hombres jóvenes. Veamos otro ejemplo. Ideas políticas. ¿Cuál es la idea política que yo voy a identificar? Situación política del país. Y ya la identifiqué en mi texto. El cura Hidalgo dejó las cosas a media según seguían los gachupines mandando en nuestra tierra. ¿Quién sabe hasta cuándo? Y si seguimos leyendo, vamos a identificar otros elementos que me van a permitir saber cuál es la situación política del país y que va de la mano de esa situación histórica que me está diciendo. De hecho, en ese momento histórico me está diciendo que es después de la independencia. El momento histórico de la obra. Vayamos a otro ejemplo de ideas políticas. Ahora, chicos, para identificar la corriente ideológica del autor, puede ser en los diálogos, en las conclusiones y en los diálogos y en las ideas políticas. Y como yo se los dije, la idea política como tal no va a estar escrita y que diga, pues yo soy conservador, yo soy de centro o yo soy de izquierda o yo soy liberal. No. Aquí en los diálogos yo voy a extraer entre líneas qué ideas políticas me está queriendo dar a entender el autor. Entonces, vea, a través de esta oración y de lo que aquí yo pongo, yo voy a extraer cuál es la idea política y cuál es la corriente ideológica que comparte el escritor haciendo notar esto. Vea, cuál es la idea política, abuso de poder de las instituciones militares y identifico un diálogo y extraigo conclusiones de ese diálogo. Los gendarmes platicaban, ¿te acuerdas de aquel endebido que tronamos por aquí mero? Un pelotazo no más fue menester, le entró aquí encina no más. Y aquel otro que colgamos, ¿te acuerdas qué cara puso cuando le echamos la riata en el pescuezo? ¿Qué ojotes nos pelaba? Hombre, y si vieras, después de indagar que era inocente, que el asesino había sido otro que logró escaparse, punto final. Y aquí yo lo dejo a la reflexión, muchachos, ¿qué corriente ideológica puedo extraer de este ejemplo o lo puedo usar como un contra ejemplo? ¿Ok? Ahora, ya que identificamos estas ideas, vamos a entrar de lleno a la que nos pide la primera actividad, y para esto vamos a, voy a compartir con ustedes, como vamos a trabajar novelas, características de esta, de la novela. Este esquema yo lo armé con las aportaciones que nos da José Emilio Pacheco en su texto, La significación de tropa vieja, pero también entre los recursos de la semana tienen un video sobre la corriente literaria y las características de la novela de la primera posguerra. Aquí yo lo estoy integrando y lo vamos a comentar, y esto está identificado en la novela. ¿Qué nos dice José Emilio Pacheco? La novela es documental porque se narra tal como ocurrió a Espíritu y Dion, que este a su vez resume y simboliza a muchos otros mexicanos que lo vivieron. Ahora, es una novela de aventuras, ¿por qué? Porque las aventuras tienen como, es una novela de aventuras histórica, entonces vean el momento histórico de la novela, chicos, para su actividad. Aventuras que tienen como trasfondo la historia mexicana de 1910 a 1917. ¿Qué nos dice Pacheco? Una novela de adolescencia. Porque conocemos a Cifuentes a los 18 y lo dejamos a los 21. ¿Pero qué nos dice? Pero los pobres no tenían adolescencia. Entonces recordemos que todos los soldados de leva eran casi niños que se llevaban obligatoriamente. La leva era una cárcel ambulante. ¿Qué nos dice Espíritu y Cifuentes? Ser soldado de leva era lo mismo que está muerto. Otra característica de la novela. La novela como historia de la gente sin historia. Algo muy importante y muy atractivo que en lo personal a mí me gusta de la novela. ¿Por qué? Espiridiones de aquellos excluidos por la historiografía. Y si nosotros recordamos o vamos a otras novelas o a otros textos históricos, no hablan de estos personajes. Que también fueron parte de esta historia. Y que también estuvieron implicados en todos estos procesos históricos. Pero bueno, como ustedes sabrán, solo se menciona a los grandes protagonistas o a los disque héroes. Ahora vayamos a otro elemento. Estos tres elementos que son muy importantes acerca de esta novela de la primera posguerra. ¿Qué característica tiene la novela? Y vean. Es anti-heroica, anti-épica y anti-bélica. ¿Por qué? Porque aquí el personaje es un soldado raso. Ahora, ¿qué caracteriza esta novela y que ustedes ya se habrán dado cuenta? Que esta novela viene narrada en diálogos. En estas conversaciones. Aquí nos dice, Espiridión no es un personaje histórico, sino literario. Ahora, muy importante que podemos ver en la novela del general Urquizo, dos técnicas del narrador, contar, resumir, pero algo muy, muy importante que va a ser en la narración. Y que lo va a ir diciendo en los diálogos, el personaje va a escenificar, nos va a poner en el sitio de los hechos, nos va a presentar el medio físico, nos va a dejar escuchar las voces de los protagonistas. Entonces, vean, chicos de Generación 11, de mi grupo 72, todas las características que estamos identificando en la novela que están analizando y de la cual van a hacer una reseña. Hay que ver este esquema chiquito para comprender, chicos, lo que van a trabajar. Ahora, en su actividad, despiden identificar la corriente ideológica del autor. Y como yo ya les dije, ¿cuál es la estrategia para identificarla? En las conclusiones de los diálogos, en el pensamiento del personaje y reflexiones, en las ideas políticas que es posible identificar la posición ideológica del autor. Y por eso les vuelvo a colocar el ejemplo de idea política, porque aquí estamos implicando, estamos extrayendo entre líneas cuál es el pensamiento del autor. El autor me está exponiendo, me está comunicando, me está dejando ver el abuso de poder de las instituciones. Esto quiere decir, dicho de otra manera, que estaría en contra de esto. ¿Y qué postura ideológica está en contra de esto? Una postura que dice que sería la igualdad para todos. Y que si ya comenzaron a leer, ya saben de cuál se trata y no la voy a mencionar porque es muy obvia. Y yo sé que con este ejercicio ustedes ya la identificaron. Pero también les voy a dar otro elemento, otro contenido, otra estrategia que les va a permitir identificar la ideología del autor. Si ya comenzamos a leer, a investigar al general Urquizo y parte de su biografía, podemos identificar las relaciones sociales que estableció de acuerdo al lugar donde él vivió. Aparte de la cercanía y del lugar donde vivían, tenía un parentesco con la familia Madero. Y al tener este parentesco, compartía parte de los pensamientos de Francisco y Madero. Francisco y Madero publica un libro en 1910 llamado La Sucesión Presidencial. Y vean, esta es la primera hoja del texto. A quien le interese, está digital y lo puede descargar. A quien está dedicado. Y para identificar parte de la ideología, solo les voy a leer el primer parrafito. Dedico este libro a los héroes que con su sangre conquistaron la independencia de nuestra patria. Que con su heroísmo y su magnanimidad escribieron las hojas más brillantes de nuestra historia. Que con su abnegación, constancia y luces nos legaron un código de leyes tan sabias que constituyen uno de nuestros más legítimos timbres de gloria y que nos han de servir para trabajar todos unidos, siguiendo el grandioso principio de fraternidad para obtener por medio de la libertad la realización del magnífico ideal democrático. De la igualdad ante la ley. Entonces vean muchachos, ahí está ya la ideología identificada. Y si ya comenzaron una de ellas, ya sabrán cuáles. Les comparto este recurso a quien lo quiera ver. Ahora vamos a hablar de nuestra actividad que van a realizar y la importancia de los conceptos. ¿Por qué para la primera actividad es muy importante analizar los conceptos? Es decir, porque la obra literaria depende del contexto de producción. El contexto de producción es el donde vivió nuestro escritor, nuestro autor. Y veamos esta notita que yo puse. El contexto de producción de la obra literaria determina la visión del mundo del escritor, su corriente ideológica y procesos históricos que son plasmados en la obra literaria. El texto literario depende de su contexto de producción. Es este. ¿Dónde se relacionó? ¿Dónde vivió? Y en el tiempo que le tocó vivir al autor. ¿Y cuál es entonces en esta obra literaria Tropa Vieja? Que a su vez Tropa Vieja tiene elementos de identificación del contexto social, histórico, geográfico y cultural. Y que si ustedes se dan cuenta en este esquema que yo les coloqué, está la conexión. ¿Por qué? Porque Tropa Vieja es la visión del mundo del escritor. Esa visión que a él le tocó vivir. Y con esta esquema vital les va a quedar muy claro la actividad que van a realizar a continuación. Entonces veamos. Van a hacer el análisis literario de la novela de la Revolta Urquizo. Empiezan desde el foro clase con los análisis de las ideas, investigación y análisis, investigación del autor, su contexto histórico, geográfico de la obra, que si ustedes se dan cuenta lo comenzaron a identificar desde el foro clase. Los contextos del autor y el análisis, la ideología del autor que ya mencioné, el género y su corriente literaria. Entonces, chicos, para... Explicando esto, vamos a ejemplificar una parte de la actividad que voy a compartir con ustedes. Permítanme un momento. Entonces, vamos. Agradezco a mis espectadores su atención. Al final voy al chat. Espero no tener problemas esta vez, chicos, porque la otra vez ya no me permitían accesar al chat. Entonces, les pido una disculpa. Fueron problemas técnicos. Vayamos a la actividad. Ahora, chicos, van a descargar la actividad. Le van a poner su nombre. Ahora vean, aquí del lado izquierdo. Ideas filosóficas. Ya las tengo en mi foro clase. Entonces, la coloco y coloco el fragmento. Aquí, lo ideal es que yo coloque por lo menos dos ideas respaldadas con el fragmento del texto. Así como han hecho sus análisis anteriormente a dos. Si cuesta mucho identificar, por lo menos, grupo 72, hágame una, pero bien hechecita, que esté bien ejemplificada e identificada en el texto. Ya lo tomé de mi foro clase. Vean la importancia de realizar bien el foro clase. Lo mismo con ideas sociales. Grupo excluido, soldado de eleva, y mi fragmento del texto que me está respaldando la idea que yo identifique. Ideas políticas, lo mismo. Abuso de poder de las instituciones militares. Y pongo esto, y si ustedes quieren, aquí agrego la reflexión. Bueno, este diálogo me está dejando ver todas las injusticias. Y me está dejando ver que entonces no había igualdad ante la ley. ¿Qué es lo que me está queriendo decir este ejemplito? Entonces, vean, muchachos, ¿cómo? Si yo elabore bien el foro clase, ya tengo toda esta parte. Después, ¿en qué momento histórico? Ya se los comenté en el esquemita de la novela. Y también, si ustedes quieren extraer fragmentos de tropa vieja que les permita contextualizar el momento histórico, que se conecta con el momento histórico y el político. Ahora, algo muy importante. ¿En qué espacio se desenvuelve la obra literaria? Aquí, ¿qué quiero, muchachos? Igual, si quieren anotar fragmentos del texto, está bien. Pero, ¿qué quiero que venga? La descripción del espacio geográfico. Mencionar las características de la región que está describiendo el personaje. Aquí, ¿quieren redactar ustedes? Redacten, pero me lo fundamentan con un fragmento del texto. ¿OK? Es muy importante. Ahora, pasemos del otro lado de nuestra actividad. Acá. ¿A qué tipo de género pertenece? Pertenece a la novela después de la posguerra. Ahí yo ya les di un adelanto. Aquí solo les estoy poniendo un ejemplo. No basta con poner esto. Tengo que argumentar por qué pertenece a ese. Pues, vean, aquí lo que yo hice fue retomar el artículo de José Emilio Pacheco, pero ustedes pueden retomar información de plataformas, sus contenidos, el video que me habla de la novela o el esquema que yo les proporcioné. Ese esquema, tal como está, yo lo puedo redactar ahora en texto. ¿Por qué? Porque yo ya hice un esquema de la información y ahora comienzo a redactar. Entonces, vean, aquí este apartado está incompleto. Solo comencé para darles un pequeño ejemplo de cómo colocar. Vean, chicos. Retomando a José Emilio Pacheco en significación de tropa vieja, es una novela documental porque narra tal como corrodió a Espiridión, que encarga y simboliza a otros mexicanos. Novela al modo de la primera posguerra, donde el diálogo determina la escritura. Incluso si quieren, me pegan un pedacito del diálogo que está teniendo el personaje. Entonces, aquí ya no va a haber problema para identificar, pero sí quiero, muchachos, que me argumenten bien el análisis. ¿Qué no se vale? Solo que me pongan una palabra. Es novela, no. No están analizando. Bien completo como lo han estado haciendo hasta este momento. Entonces, aquí yo podía completar su facilitadora pegando un diálogo de la novela. Ahora seguimos. ¿Cuál es la corriente literaria? Bueno, ya, es obvio, ¿sí? Novela de la revolución. Novela del soldado de leva. Tienen un documento sobre la novela de la revolución más un ejercicio. De todas maneras, yo les voy a proporcionar otra bibliografía y pueden investigar y argumentamos por qué es novela de la revolución. Entonces, aquí falta completar, ¿eh? Aquí falta completar. De la misma manera que arriba. ¿OK, chicos? Ahora, lo mismo. Corriente literaria ideológica, yo ya se los mencioné. Tanto en ideas políticas, identificar como este personaje muy importante. Y yo creo que ustedes en este momento ya identificaron. La coloco y explico por qué. Y si quieren, hasta agregan un fragmento del texto que puede ser ejemplo o contraejemplo que me está queriendo decir que el autor está a favor de esta corriente y en contra de abusos de las autoridades. ¿OK, chicos? Seguimos. Ahora, contexto histórico del autor, muy importante. ¿Qué sucedía cuando escribió la obra literaria? Ahí van a ir al contexto del autor. Él la publica, bueno, un poquito después de la revolución. Pero él, como dice José Emilio Pacheco, esta novela tiene una gran riqueza porque es documental, porque él está narrando los recuerdos de esa vida en el ejército. ¿Por qué? Porque él también fue militar y vivió. Aquí tenemos que poner una parte de el contexto que a él le tocó en ser soldado, pero también después de la revolución, cuando él publica la obra. Ahora, entonces, aquí va a ir la revolución y después de la revolución, que también a él le toca y es cuando publica. ¿OK, chicos? Porque así hay elementos semejantes, pero no siempre es igual. Contexto geográfico del autor, ¿qué se conecta con el de la obra literaria? ¿Por qué? Si ya comenzamos a leer, él fue originario de San Pedro de las colonias. Incluso por eso reciben el nombre de San Petrino, que pertenece a la región de la comarca lagunera y que el lenguaje de los personajes rescata este lenguaje que se usa en esta región. Y explicar por qué es muy, muy amplio el análisis. Si ustedes se dan cuenta, cada espacio es un elemento de análisis. Lo que no se vale solo es colocar palabritas. Y después, la bibliografía. Miren, pueden copiar esta si gustan. ¿Por qué? Porque el libro está escaneado. Fue un libro físico que está escaneado. Si nosotros tuviéramos el libro físico, sería bibliografía acá y como tal. Ahora, nosotros lo descargamos de la plataforma, pero si lo hubiéramos descargado de otra página, pues aquí tendría que ir punto recuperado el día tal de tal. Pero por el momento, como ha sido un libro físico, pero que está escaneado, lo vamos a colocar así que es como bibliografía. ¿OK? ¿OK, chicos? Y completar los demás elementos que les están solicitando, como son preguntas de reflexión. Aquí yo solo coloqué este cuadrito, pero hay que completar lo que sigue de la actividad. Dejo de compartir y continuamos con nuestra sesión para seguir explicando en las demás partes. Permítanme compartirles la presentación. Entonces, aquí ya vimos elementos de esta actividad y completar lo que se indica más adelante. Ahora, una vez que hicimos el análisis del texto literario, que ya conocemos la obra, que ya la estudiamos, ahora es muy fácil pasar a nuestra segunda actividad, que consiste en hacer la reseña de la novela. Entonces, vean aquí mi portada, muchachos, reseña del texto tropa vieja. Pero ahorita que vamos, esta es la portada, voy a pasar a compartir la actividad para que ustedes vean los elementos que se van a trabajar. Entonces, Alberto, permítanme un momento para pasar a la actividad. Ahora, veamos. ¿Qué les piden hacer? Reseña. De hecho, ya han estado trabajando. Reseña. Reseña del texto tropa vieja. Su nombre, su identificación del grupo. Aquí, chicos, en la primera hoja les piden elaborar una ficha bibliográfica. Aquí está el ejemplo. El ejemplo de la ficha bibliográfica, si bien recuerdo, tienen un PDF que está en semana 2. Búsquenlo, muchachos. De ahí yo tomé el ejemplo. En la primera hoja, aparte de estos elementos de identificación, pertenece a literatura, novela de la revolución, el autor, el año donde viene el texto, el título. Y aquí yo tengo que explicar de qué trata tropa vieja. Aquí solo yo puse un ejemplito, pero hay que completar. Entonces, yo espero que la descripción de ustedes sea más completa. Vean el ejemplo. El texto literario tropa vieja es una novela de la revolución que narra la historia de un soldado de Leva. Espiridios y fuentes, personaje invisible para una sociedad en el tiempo histórico de la obra literaria y del autor. La obra del general Urquizo está impregnada del amor a la patria, a la revolución y a los humildes. ¿Qué militaron en ella en un gesto de suprema rebeldía? Vean, aquí es una pequeña entradita. Todavía me faltaría completar un poco el término de la novela, incluso el contenido y cuántas páginas tiene. OK, chicos. Pero es importante. En la primera hoja hay que agregar la bibliografía. De la mismo tipo de reseña es informativa y público al que va dirigida va a ser a mis estudiantes de prepa en línea. Ahora, importantísimo. Primero, tuve que haber realizado la primera actividad para retomarla y elaborar la reseña. Ahora, veamos. ¿Qué les pide? Resumen del contenido. Tienen que hacer el resumen de capítulo 1 y 2. Entonces, aquí yo les recomiendo aquí un párrafo. Tendrían que ir por cada capítulo. Lo de azul yo lo puse para resaltar, pero no es necesario que ustedes lo pongan. Ahora, grupo 72, sí les pido que pongan esta aseriación para que no se conjuntan y puedan organizar mejor su conocimiento. Elementos de identificación del autor, del general Francisco Urquizo. Contexto social. Hay que investigar parte de su biografía y el contexto social de donde él vivió. El histórico, igual. Contexto geográfico en el que se desarrolló el escritor. Y aquí, muy importante, condiciones geográficas de la región del autor. ¿Cómo es o cómo era la tierra del escritor? Aquí yo pongo una sugerencia. O sea, ustedes van a decidir si lo van a hacer así. Agregar un mapa de la región, de la comarca lagunera, Coahuila y región. Porque en la obra se describe ese espacio geográfico, pero también el lenguaje de ese lugar. Quien guste hacerlo de esa manera. Y recuerden el primer esquema que les puse. Este es el contexto de producción de qué? De la obra literaria. Y veamos la numeración. Contexto social. Retomar el análisis de las ideas sociales, foro, clase y también el contexto social del autor. Histórico. Y análisis de ideas políticas. La primera actividad donde les está preguntando por el momento histórico. Situación de la política, grupos políticos y contexto histórico también del autor. Geográfico. El espacio físico de la obra y el contexto geográfico del escritor. Si ustedes se dan cuenta, estos elementos ya los tienen en la primera actividad. Y agregar el contexto cultural, que es forma de relacionarse, uso del lenguaje, prácticas rituales, creencias religiosas, hábitos recreativos que pueden agregar en sus contextos. Entonces, vean, muchachos, cómo es importantísimo el análisis de ambos contextos. Y que, como lo dije en mi esquema que compartí en Powerpoint, tropa vieja depende del contexto de producción. ¿Por qué? Porque este contexto de producción tiene una visión del mundo del escritor que está plasmando en el texto. Y después de hacer sus análisis muy completos, pasamos a el juicio o crítica de la obra. Este es el mío, se los voy a compartir para que tengan algunas ideas, pero yo sé que ustedes van a hacer algo muy interesante. Así es que voy a comenzar a leer. Para analizar mejor el texto literario, es importante la investigación de los contextos social, histórico y geográfico donde vivió el escritor. De este modo, es posible identificar la ideología que compartía con otros políticos notables de su época al establecer relaciones sociales compartiendo el mismo lugar de vivienda, a saber, San Pedro de las Colonias, en Coahuila. De lo cual se infiere plasmar la visión de vida de dicho lugar por medio de las ideas o creencias, el uso del lenguaje de la comarca lagunera, las tradiciones, valores, costumbres. También situar los lugares o pueblos y la descripción del espacio geográfico. Después de leer el texto literario, a mi entender, la historia patria se construye por grupos sociales y políticos poderosos, los cuales arman, configuran el perfil histórico de los personajes según sus necesidades e intereses egoístas. En cambio, Tropa Vieja es una novela de la revolución auténtica porque cuenta la historia de un soldado de leva, personaje invisible para la sociedad en el tiempo histórico de la obra literaria, por eso, anti-héroe. En especial, en la obra del general Urquizo, se percibe la tristeza al darse cuenta de que la bola fue una lucha entre hermanos. Luego sabemos que los generales de la revolución, entre sus disputas e intereses personales, algunos se volvieron acaudalados, traicioneros o difuntos. Pero el grueso de la población, los mexicanos pobres como espiridios y fuentes, solo llegó a contar con tierras infértiles, como las describe más adelante Juan Rufo en su obra El Llano en Llamas. Y después tomo parte del foro clase de semana 2 que ustedes van a ver. Continúo. Comparto la idea de José Emilio Pacheco, a saber, la herencia cultural que aportó la revolución mexicana es la producción de sus textos y de esta corriente literaria, por supuesto. Para terminar, retomo aquí el foro clase de semana 2. Ayer me hubiera gustado leer la obra del generador Quiso en mi educación básica, junto a Mariano Azuela, con los de abajo, y hoy volver a releer la obra literaria. Siguiendo a Andrés Enestrosa, releer es saludable, vivifica, porque los libros tienen que ver con lo que fuimos, con lo que éramos cuando leímos, y algunos nos llevan de viaje a recordar nuestra niñez y nuestra juventud. A ninguno desdeño, si me dio una lección, si me ayudó a vivir y a crecer, si puso en mí la simiente de una palabra futura que fuera mía. Con esto termino mi juicio crítica. Cada uno lo va a hacer personalizada, de acuerdo a sus intereses, sus conocimientos previos, y lo que más pudo destacar de sus análisis previos, para ahora realizar su juicio crítico. Aquí yo les comparto el mío para que les pueda dar algunas ideas. Al final, muchachos, citamos bibliografía, porque es el texto, y estas fuentes, si quieren consultarlas, que puedo compartir. A grupo 72, compartí el texto, el artículo de Andrés Enestrosa, El libro y la lectura, en foro clase de semana 2, ya lo tienen, y a Generación 11 lo pueden encontrar aquí con este título. Andrés Enestrosa, El libro y la lectura, en la jornada semanal, ahí está el link. Aquí hay otro artículo que nos habla de la novela de la revolución, así se llama, ¿sí? De Oscar Marta, de revista Casa del Tiempo de la UNAM, y aquí está el link. Ahora, José Emilio Pacheco, Significación de Tropa Vieja, y la encuentran en revista Proceso. Espero que este ejemplo y esta guía les pueda servir para elaborar una excelente reseña, que yo sé que la va a ver, porque ahora estamos abordando textos de nuestro propio contexto, ya no estamos abordando textos de otros autores, muy, muy importantes, como fue en su época Edgar Allan Poe, o en el caso de estos franceses que retoman un hecho real, en un contexto histórico por los 70, con el monólogo de Ulrika Meijor. Ahora vamos a analizar un texto nuestro, mexicano, y que todos vamos a poder identificarnos. No sé si alguno de mis estudiantes pertenezca a esta zona de la comarca lagunera. Continuamos con nuestra presentación. Ya les presenté este ejercicio. Y ahora, si quieren, chicos, en mi canal hay otra sesión donde hablo de tropa vieja, de otra generación. Quien guste verla, la primera parte abordó todo este contexto. Hablo del general Urquizo, de su biografía, de sus relaciones sociales, del contexto, y de las relaciones sociales que estableció con otros políticos. Si ustedes gustan, en esa sesión, pues, la primera parte está dedicada a hablar de todo esto. Para quien quiera. La van a identificar esa sesión en mi canal porque aparece la imagen, esta imagen, de el texto. Ahora, para terminar, algunas recomendaciones para mi grupo 72. Seguir los lineamientos del reglamento, que lo más importante, leer los recursos y ver la sesión antes de elaborar las actividades para que aclaren dudas y se hace con la intención de que puedan tener un muy buen desempeño que se ve reflejado en un análisis completo del texto. ¿Ok, chicos? Seguimos. Seguir aprendiendo a citar en formato APA a aquellos que tengan todavía este rezago. Y algo muy importante, el grupo 72. Si tienen algún pendiente o rezago de semana 1 y 2, por favor, comuníquense conmigo a más tardar el jueves de esta semana. Estamos ya casi a la mitad del módulo y la siguiente terminamos. La semana 3 está dedicada a la elaboración del proyecto y a su revisión. Entonces, muchachos, por favor, comunicarse por dudas o rezagos de semana 1 y 2. Esta semana a más tardar el día jueves. Agradezco su atención hablando de la revolución. Esta es una fotografía de la ventana de la casa de su hermano Cerván, hoy Museo de la Revolución en Puebla. Agradezco su atención. Voy a intentar accesar al chat en este momento para ver a mis estudiantes y si llega a haber alguna duda. Agradezco a todos su atención. Pues a trabajar y a disfrutar de este texto propio de nuestro contexto y de nuestra historia, chicos. Estamos en contacto. Nos vemos.